La Marchantería Dicen que se van para allá comprar Porque vende barato El compra y vende su mercancía Igual de noche que por el día Toda la Marchantería se va, se va, se va Para bodegueñato Por eso voy a comprar caballero Vende bonito, vende sabroso y barato Vendamos de gañato Pero, pero, pero caballero Vendamos de gañato Por eso, mira, voy a comprar caballero Vendamos de gañato Vendamos de gañato Acelera, Ñico, acelera Vendamos de gañato Por eso voy a comprar caballero Vendamos de gañato Pero, pirit, 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 no Vendamos de gañato No, 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 no Vendamos de gañato Vendamos de gañato Vendamos de gañato Vendamos de gañato